En el pasado yo les había comentado a ustedes que eventualmente íbamos a hacer una transición de hacer vídeos solamente de batería o de módulos de batería de los kits a empezar a crear esos juguetes alrededor de las baterías, es decir, proyectos que nos permitan utilizar ya sea las baterías que nos sobran o baterías específicamente para esos proyectos. Hoy es el primer vídeo relacionado a este tipo de proyectos, el cual vamos a estar haciendo una batería específicamente para una bocina portátil, es decir, una bocina con capacidad de bluetooth que se pueda recargar, que sea fácil de llevar a diferentes partes y que sea fácil de hacer. No obstante, espero que les guste, lo hice con mucho amor para ustedes, así que comenzamos. Para este vídeo yo voy a estar utilizando un tubo de verja, el cual lo conseguí en Home Depot. Obviamente ellos no son auspiciadores de este canal, pero es donde yo lo pude comprar. La medida que yo escogí para este proyecto son 18 pulgadas, no obstante, ustedes pueden escoger la que más se ajuste a sus necesidades o sus deseos. Una vez tenemos la pieza, vamos a estar utilizando algún tipo de material adhesivo o tape. En mi caso estoy utilizando el azul, que por lo regular se usa para pintar casas. Esto es porque necesito hacer una marca del centro y para poder hacer el centro estoy utilizando una herramienta que yo mismo diseñé y produje, los 3D printers, que básicamente se utiliza para encontrar el centro de este tipo de material que tiene dos lados en paralelo. Una vez que tenemos el centro, vamos a estar marcando el lugar donde vamos a poner las bocinas. En mi caso, yo voy a separarme de los bordes de la pieza, media pulgada en cada lado. Marco una pulgada y media, porque ese es más o menos el centro de la bocina, y después le voy a dar media pulgada más de espacio entre medio de cada bocina. La razón por la cual estoy taladrando la pieza es para tener un hoyo guía, cosa de que cuando yo vaya a pasar, la herramienta que hace el rotito, pues no me traiga problemas, y esto se los digo, hagan un hoyo guía, o sea, yo nunca he usado una herramienta como esta y la primera vez que la usé, bueno solamente le estoy mostrando un solo rotito de 4, no voy a decir nada más con eso. La razón por la cual estoy limpiando la pieza es porque yo tomé la decisión de la decisión de utilizar un wrap de vinilo, que es un material adhesivo, se utiliza mucho para hacer letrero, y quería darle ese look, un look fino, brilloso, pero me dio un doble cabeza terrible porque el material ya era bastante viejito, tenía conmigo más de 5 años, y me dio mucho trabajo el poder aplicarlo. Esto se los dejo saber porque esta parte es opcional, usted pudiera utilizar alguna otra alternativa, por ejemplo yo en el futuro si me tocara hacerlo de nuevo, yo hubiese pintado la pieza del color necesario y le hubiese acabado con algún material, algún producto clear para proteger el color. Una vez terminado de aplicar el vinil, vamos a estar con una navaja bastante afilada, cortando el exceso de material para darle un acabado cooking good como decimos en Puerto Rico. El amplificador que estamos utilizando tiene dos canales, 50 watts por cada canal, tiene bluetooth integrado y puede operar desde 9 voltios, si no me equivoco, hasta 24 voltios. Para este video lo estamos utilizando a 12 voltios y es importante que sepan que no hay que soldar nada. El único assembly que requiere son algunos tornillos, unos que otros stand-up, no hay que usarlo, pero fuera de eso trabaja directamente según lo sacas de la caja. Para las bocinas estoy utilizando dos tipos de bocinas y es aquí mi primer error, por eso es que no conozco muy bien de este campo. Dos bocinas son de 4 ohmios y las otras dos son de 8 ohmios. Aparentemente, si las conectas en serie, el impedance o la resistencia aumenta. Si las pones en paralelo, se va por la mitad y eso yo no lo sabía. Al principio, antes de grabar el video, cometí muchos errores y el sistema simplemente dejaba de funcionar y era por eso, porque no sabía cómo conectarlo. Por eso es que más adelante van a estar viendo que yo pongo un resistor a una de las bocinas y es porque de la manera en que yo la setié, es para tener todo ese canal trabajando a 8 ohmios. Yo no sé mucho de esto. Solamente les puedo decir que este amplificador en particular trabaja con 4 hasta 8 ohmios. Cuando usted conecta la bocina con un multímetro, tiene que medir la resistencia de ese canal de las bocinas como tal, para que se mantengan ya sea en 4 o en 8. Las vamos a conectar en set de 4S para que haga el total de los 12 voltios y con dos baterías en paralelo. A la batería le añadimos un puerto para eventualmente cargarlo. Así que escogí uno de los lados. No tiene una aplicación particular. Simplemente es una manera fácil de llegar a la batería, medir voltaje o recargar la batería. Aquí hay uno de los errores más grandes que yo cometí cuando trabajé con este proyecto. Y es que le añadí pega caliente a la batería para evitar que se moviera. La razón por la cual fue un error es que al parecer una de las celdas la toqué sin querer con la pega caliente y derritió la insulación que hay entre el positivo y el negativo. Y esto provocó que la celda se degradara hacia las millas, se desgastó, quemó los fusibles. Pero lo ventaja es que para eso está el kit, para evitar cualquier accidente mayor. Una vez que terminamos de hacer las conexiones de la bocina vamos a comenzar a ponerlas dentro del sistema. Como vieron hay un resistor y se los dije, el resistor va en paralelo con la bocina de 8 ohmios y después se conectan en serie la bocina de 8 con la de 4. Y esto nos permite tener un canal de 8 ohmios de resistencia o de 8 ohmios. Una vez pongamos toda la bocina nos aseguramos que estén bien alineadas, cosa de que cuando se pongan los tornillos se vea todo parejo y se vea bonito. Le estamos añadiendo un switch a la bocina porque es el ese amplificador a pesar de que tú puedes prender y apagarlo con el knob, aunque tú lo apagues él se queda en low power mode y se queda conectado al bluetooth. Eso va a, aunque por muy poco va a ir descargando la batería constantemente. Al momento de dejar de usar la batería, pues simplemente le damos el switch para evitar por completo cualquier tipo de uso de energía. Esta pieza negra que ustedes estaban viendo en pantalla, yo la diseñé en 3D y la imprimí con mis 3D printers. Ustedes no tienen que usar la misma pieza, ustedes pueden utilizar algún tipo de tapa de madera o de otro material. Lo importante es que el cajón completo quede sellado, si no, no se va a escuchar muy bien que diga. Por aquello de darle un toque más profesional a la bocina, que se viera bonito, yo utilicé mi máquina Silhouette Cameo 4 para hacer unos stickers. Esto usted no lo tiene que hacer, usted puede comprar el sticker y ponerle lo que usted quiera. Pero sinceramente le recomiendo esta maquinita, ya que pudiera ser una herramienta para crear ingresos para su hogar. Yo creo que vamos a utilizar esa máquina más a menudo, aunque es de mi esposa, así que... si no, no tiene que hacer nada. Bueno, ahí lo tienen, una bocina completamente hecha, acá en Puerto Rico, con materiales que son fáciles de adquirir, como pueden ver, bastante grandes, a pesar de que son 18 pulgadas, se ve grande, comparado con mi cabezota, y es pesadita, yo diría que tiene como unas 3 o 4 libras, mayormente yo creo que es por las baterías y la mezcla de las baterías y las bocinas, pero es completamente portátil. Y ya la puse a prueba, me la lleve para la playa hace unos días, y funcionó muy bien, me gustaría añadirle una que otra cosita, como un voltímetro digital, por alguna parte para yo poder ver cuánta batería le queda. La batería, como vieron en el video, no tiene un VMS, es porque al momento de hacer el video, no tengo VMS para PO4, así que, it is what it is, y como soy yo el que la va a estar utilizando, pues entiendo que no debe haber ningún problema, pero siempre usen VMS para sus proyectos, ¿ok? Con relación a qué cosas yo la haría diferente, me hubiese gustado tener algún puerto para poner a cargar el teléfono directamente de la batería, alguna manera de medir cuánto voltaje tiene, errores que cometí, la batería está conectada directamente al terminal que se usa para cargar, me hubiese gustado ponerle un XT60 o algún conector para poder cambiar la batería de manera más fácil. Pero fuera de eso, es un proyecto sencillo, un proyecto bastante fácil de hacer y no requiere de piezas específicas o de herramientas específicas. Cabe mencionar que yo no tengo manera absoluta de grabar audio de una bocina a un micrófono, incluso los únicos micrófonos que yo tengo es el de la cámara que está puesto ahora mismo, tengo un bullet, que ahora mismo no lo tengo conmigo, y al momento de grabar el audio que ustedes van a escuchar, estábamos en un área abierta, no hay acústica ni nada, el sonido es directamente de la bocina y la cámara está frente a la bocina aproximadamente tres pies de distancia. Así que les voy a dejar con música gratis de YouTube, es la única que puedo poner, ya que si no pues me cortan el video. Espero que les guste. Gracias. 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 Y por último, pero no menos importante, recuerda, Cristo te ama, murió por ti y por mí en la cruz y resucitó al tercer día. Dios te bendiga. Bye. Gracias.